El parecido es enorme. Ya era hora que el alcalde tapara ese hoyo. Es lindo que el alcalde mantenga linda saltadilla. Ay, tapar hoyos es su trabajo, Burbuja. Lo lindo no tiene nada que ver aquí. No importa. Es lindo. ¿Burbuja? ¿Estás zumbando? ¿Yo qué? Despierta, Burbuja. Adelante, Burbuja. Abre los ojos. Eso es. Qué buena niña. Eso es. Es nuestra Burbuja. Ay, Burbuja, debió dolerte el piquete de esa abeja en la garganta. ¿Abeja? No, no puedes hablar en una semana. Mientras menos hables, más pronto te librarás de esa... ¿Lámpara? No, 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 no. Chicas, no se burlen del estado de su hermana. No es su culpa que esté usando ese... Ese, eh... ¡Altavoz! Tranquila, Burbuja. Si quieres, puedes usar este pizarrón. Para decirnos algo, escríbelo. No hablaré con ustedes.